Se van a decidir las participaciones y se van a hacer los siglados. Traducido esto significa quién le va a poner el simbolito del PRI, quién le va a poner el simbolito del PAN a cada candidato o candidata. No, 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 espérame, aquí estamos hablando de una alianza. Y cuando nos preguntan, ¿y con qué está participando el PRD? El PRD este tema lo puso en la mesa, el de gobierno de coalición. ¿Y qué piensa de Andrés Manuel López Obrador usted? Lo que siempre te he dicho, y eso yo nunca lo voy a dejar de decir, es un político de tiempo completo. Yo siempre he tenido mi respeto para todo el manejo político que él ha hecho. Entonces, eso nunca lo pondría a duda. Es una persona de convicciones rígidas, lineales, estrictas y así, de convicciones, o sea, no cambia. Bueno amigos, un gusto saludarlos desde su canal, Legión Política. El día de hoy le tengo una entrevista con René Delgado, en su programa El Financiero, con el senador y coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Mancera. Sí quiero ir como candidato, pero dice también, no confío en Marco Cortés y menos en Alejandro Moreno. Firmamos un documento de la alianza y solamente así podemos definir que podríamos alcanzar algo contra Morena. De lo contrario, que cada quien se vaya por su rumbo y es prácticamente una derrota, así, una derrota. Por decir algo así, nos lleva la chingada si no firmamos, ¿sí? Y se firma simple y sencillamente porque no confío en nadie de PRI ni del PAN. Así que ese fue el argumento con René Delgado y le traigo los pormenores de esta entrevista. Y quiero que también escuchen que él dice que el PRD puso en la mesa el tema del gobierno de la coalición, que si se firma un convenio de alianza se va a llevar con seriedad. Y todo eso es que hace unos señalamientos de los candidatos que pudieran llevar a cabo el liderazgo para ser el candidato o candidata. Y no menciona ni a Lili Tellez, ni a Santiago Ocrin y a varios que se les fue. Creo que se hicieron demasiado, pero vayamos al video y lo comentamos. ¿Dónde te garantizo a ti, René, que tu agenda va a estar ahí inscrita? Si son palabras que se las puede llevar el viento mañana. Ya gané, ahí nos vemos. O ya gané, ah, sí, te voy a dar una dirección general. Entonces empiezan a repartir. Oye, ¿dónde hay un cargo? Porque fíjate que ellos también nos ayudaron. Dale un cargo por ahí. Doctor, y no va al fracaso la supuesta alianza. ¿Por qué lo digo? Bueno, la semana pasada, simple y llanamente, se les olvidó la moratoria constitucional que habían declarado. Y junto con Morena, el PAN, el PRI y el PRD estaban por sí tocar al Tribunal Electoral. Allí es donde uno duda de la seriedad. Mira, tan es así que, por eso lo acabo de decir, firmemos. O sea, de verdad, están muy bien los eventos y está muy bien que la gente conozca que hay 13 o 14 personas que quieren ir a una contienda. Están todos de la mano y nos abrazamos. Firmemos. Pero que se firme ya. Que va a ser serio. Porque estos cambios, estos timonazos, esto que llamarían y que vendría a la cuenta zigzagueo, pues es lo que no conviene. Ahora, y no solo eso, veo yo, doctor, que de pronto se les olvidará la sociedad o los organismos cívicos ciudadanos. Es decir, el PAN y el PRI, salvo al PRD de esto, se repartieron. ¿Quién postulaba en el Estado de México, en Coahuila y quién postula para la presidencia y la Ciudad de México? Y la sociedad ni como convidado de piedra fue invitado, ¿eh? Es correcto. El PRD salió a decir, oigan, ¿dónde está la sociedad civil? Y porque además al PRD lo ningunearon. Esa es la realidad. Y por eso, en ese momento, el presidente Zambrano, el presidente nacional, salió y dijo, así no vamos. Y qué bueno que lo dijo, porque de verdad, así no se puede ir. O sea, si ese va a ser el esquema, vamos a pensar en otra cosa. Y cada quien irá por sus porcentajes y cada quien irá a una contienda que sería, pues, meramente testimonial. Porque yo estoy convencido de algo, René. Si en 2024 no hay una lucha de dos coaliciones, dos, ¿eh? No más dos, no va a ser serio. Porque del otro lado vamos a tener una coalición. Morena no va a ir solo. Morena va a ir con sus coaligados. Entonces se dijo, aquí nosotros ya decidimos que conforme a nuestras reglas, se van a decidir las participaciones y se van a hacer los siglados. Traducido esto significa, ¿quién le va a poner el simbolito del PRI? ¿Quién le va a poner el simbolito del PAN a cada candidato o candidata? No, no, no. Espérame, aquí estamos hablando de una alianza. Y cuando nos preguntan, ¿y con qué está participando el PRD? El PRD este tema lo puso en la mesa, el de gobierno de coalición. Nosotros hicimos un libro 2017, hablamos de este tema desde 2017 para la contienda 2018, pero no permeó, René, no alcanzó a subir. Ahora, cuando menos, te puedo decir que nos hemos puesto de acuerdo en que haya un eje temático. Por eso es que ahora el evento, este evento que está pasando ya, pues ha sido por eso. Porque debía haber un eje, porque si no, unos decían, no, yo voy a ir a hablar de política, no, yo voy a ir a hablar de economía, no, yo voy a... Oye, de por sí son 13, o somos 13. Y luego que cada quien hable de lo que quiera, pues peor confusión. Pero empezaron al revés. Empezaron al revés y flojos. Quiero decir, empezaron por postular muchas personalidades sin un programa. ¿Es reversible eso? Mira, se puede si hay un ejercicio serio que yo he dicho lo siguiente. Para mí, para mí, para que sea serio esto, me parece que en un mes, mes y medio, se debería estar diciendo, aquí hay tres personas, aquí está quien va a representar al PRI, quien va a representar al PAN, quien va a representar a la sociedad civil, quien va a representar a la PRD. A ese capítulo, doctor, ¿son confiables los partidos opositores para un proyecto de la dimensión que está usted diciendo? Hay que ponerlo por escrito. Yo en este momento te diría, a mí la confianza me la va a dar la firma de las dirigencias comprometiéndose en un convenio para gobierno de coalición. Es que sí, o sea, yo le puedo creer, y todos son absolutamente respetables, y yo no dudo de las personas y de las personalidades que estén. Pero es el momento de que demos confianzas, de que la transmitamos. Y si van por separados, ¿cuál es su escenario? Pues el escenario es que las personalidades, René, van a ser las que van a ganar los porcentajes. O sea, si tú tienes una personalidad fuerte en el PAN, una en el PRI, una en la sociedad civil, y cada quien va por su ruta, pues cada quien va a tener su porcentaje que le servirá, pues, para no perder registros, para tener competitividad. Pero no va a ganar, de ninguna manera. El partido va a sobrevivir, el gobierno se lo quedan Morena y sus aliados. Sí. Y todo va a ser un juego de posiciones en congresos, en gubernaturas. Sí. Lo más lamentable sería que no pudieras cambiar la configuración del Congreso, incluso en ese esquema que tú acabas de plantear. Que eso es lo más sano que podría pasar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre platicamos, que cuando presentamos el libro con Mario Fabio Beltrón Esquedó, y que repetimos, que es, el gobierno de coalición está diseñado para que los que ganan, no ganen todo, y los que pierden, no pierdan todo. Entonces, cuando... La pasarela va a ser auténticamente un desfile más de moda que de políticos. Sí, ¿por qué? Porque incluso me entrevistaba un medio del interior de la República y me decía, pues además con toda razón, quién era el entrevistador, me decía, sé que va a haber un evento que no recuerdo ni cuántos van a estar. Entonces, ¿cuándo te dicen eso? Ni siquiera puedes precisar quiénes van a estar, de tantos que son, pues. Sí. ¿No acusa una persecución política? Fíjate que nunca lo he querido yo etiquetar, porque quiero pensar que no. Nunca he querido recurrir a eso de decir, soy un perseguido político, y hacer un escudo, para que lo mismo, pues, estemos abiertos. Claro que me parece que... ¿Y qué piensa de Andrés Manuel López Obrador usted? Lo que siempre te he dicho, y eso yo nunca lo voy a dejar de decir, es un político de tiempo completo. Yo siempre he tenido mi respeto para todo el manejo político que él ha hecho. Entonces, eso nunca lo pondría a duda. Es una persona de convicciones rígidas, lineales, estrictas, y así, de convicciones. O sea, no cambia. Ahí está, amigos, es parte de la entrevista que le estoy presentando, que es lo más importante, que así lo consideré. Y de verdad, yo tomaría dos puntos de Miguel Ángel Mancera. El primero dice, no confío ni del PRI, ni del PAN, ni de nadie, porque prácticamente los está calificando como inconfiables. Entonces, firman un documento donde hay una lista de compromisos, porque estos se quieren repartir el pastel antes que cualquiera. Si es que llegara a ganar, que ese es el sueño guajiro. Entonces, por último dice, ¿qué pasaría? Un escenario, si no se firma. Pues tan sencillos, estamos muertos. Prácticamente dice, nos lleva a la tiznada, porque si no nos unimos, si de por sí, individualmente nadie los quiere, unidos están más que identificados. Entonces, amigos y amigas, esta es mi información. Espero la compartan. Regalme su poderoso like. Y sobre todo, suscríbanse a su canal. Legión Política, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.